yo creo que Ben Simmons tiene muchas posibilidades está en un entorno ideal para brillar, digamos ese es un poco lo que me parece más destacable al final estamos hablando de un jugador que su mayor problema en Filadelfia es que se pedía demasiado de él y en Brooklyn tiene a Kyrie Irving y a Kevin Durant, dos jugadores que son buenísimos con el balón a las manos y que no necesitan repartir el balón con otro, lo cual puede permitir que Ben Simmons realmente explote sus virtudes, si está dispuesto a hacerlo ese es el problema, porque es un tío con mucho ego y que se cree más estrella de lo que es, pero si de verdad se preocupa de defender, de poner bloqueos de jugar en el pick and roll en ambas posiciones porque es algo que puede hacer, de tomar ese segundo pase, después de que le hagan un doble marcaje a Kevin Durant, por ejemplo en eso tiene muchas posibilidades de explotar de verdad y cambiar mucho la narrativa en torno a su persona a día de hoy porque obviamente en los últimos dos años ha perdido mucha fama, digamos y ha recibido muchas críticas pero creo que está en el mejor entorno posible a nivel baloncestístico para brillar luego a nivel social, digamos es un experimento lo que es ese vestuario de los Brooklyn Nets de cara a esta próxima temporada pero yo creo que este es el año de Ben Simmons creo que Ben Simmons va a recuperar su estatus de All-Star posiblemente ¡Gracias!